¡Oh! ¡Pero mirá vos! Se acabó yo el taquete de rafta. Sí, a mí un poco el para el golpe. Ya. Igual. No me importa. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Pues estoy con vos. ¿Vamos a seguir con esto? Todo bien. Todo bien, pero bajo mis condiciones. Discreción total, Edesma. ¿Ok? Discreción total. Muy bien. Muy bien. ¿Esta noche? Esta noche. ¿Esta noche? Esta noche. ¿Tu caso o la mía? Tu casa. La mía está acá, a mí va a ser así como un problema. ¿Veniste preparada, Copioli, porque te voy a hacer una producción súper especial? No, por favor. No hagas mega producción. ¿Por qué? Porque vos sabés que nuestro currículum viene así como muy en baja. Siempre aparece alguien que nos moja al asado. No, pero esta vez no va a aparecer nadie porque voy a desconectar el timbre, voy a desconectar el teléfono, voy a apagar el móvil y cómo voy a apagar todo. Así que no va a haber nadie esta noche. Ok. ¿Esta noche? Preparate, bombón. Sí, Gordi. Gordi. El auto. En la moto. ¿Está bien? Sí, perdóname. Sí, sí, el tipo. Sí, seguro que está parando en algún hotel de Morondanga, no sé. Pues necesito el dato ya. Hola. Le des más, Laura. ¿Qué haces? Escuchame, estuve en lo de Saraceno, pero no pude hablar con nadie, ¿eh? No, no te preocupes. Hoy me copió y le averiguamos que el turco este está negociando con la bodega Finca La Angelita. Ahora estamos rastreándolo a él, a ver a dónde para. Escuchame, yo creo saber dónde está. Recién me acaban de dar un papelito que dice no busques más Hotel Reggio. Bueno, es una cosa, andate para allá, en diez minutos nos encontramos, no hagas nada hasta que no llegue. Ok. ¡Auto! ¿Qué pasa? Ya apareció el lugar donde está parando el turco. Copió y le va para allá, nos encontramos en diez minutos. Está bien, manteneme al tanto, no desaparezcas. No, no, no. Diente, si terminaste me compras eso que te pedí. Sí, 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 sí. Este me está metiendo en un quilombo. ¿A dónde va? Me pregunto, ¿cuándo pasa lo domingo? ¿Qué tiene que hacer? No sé, señor, ¿qué quiere que le haga? No, no sé. No se haga, es gracioso. No me hagas algo mío, tiene que decirme, informarme a dónde va. ¿A dónde va? Señor, voy a hacerle un mandado a Tomás. No, a usted solamente mandado me hace a mí, nada más. ¿Está claro esto? A ver, dime todo sobre esta bodega. Rápido. Es raro, el temita, ¿quién me habrá mandado ese pelpa, no? Y seguramente fue la gente de Saracé, ¿no? Te vieron preguntar y te llenaron el camino, viste, no se van a exponer ellos. Te da razón. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos buscando a Omar Beractar, que está hospedado acá. Sí. ¿Qué tal? ¿Se encuentra en este momento? ¿De parte de quién? De bodega Finca La Angelita. Un segundito, por favor. Muy bien. Sí, buscan al señor Beractar, de bodega Finca La Angelita. Ajá. ¿Ustedes tenían cita hoy a la tarde? Sí, 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 tenemos, pero ¿me puede comunicar con él, por favor? Sí, quieren hablar con el señor. Ajá, está bien, sí. Dicen que ahora no puede atenderlo, que se van a convocar con ustedes más tarde. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, muy amable. No, no es por qué. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, por lo menos sabemos que está acá. Falta averiguar en qué habitación está, ¿no? 122. ¿Cómo sabes? ¿No viste cómo lo disco? Ay, le des mal. Tenés futuro en esto, ¿eh? Yo quiero tener futuro con vos. Quedale con lo mismo. Sí, el tema es cómo entramos. No sé. ¿Estás bien, menos moco? Sí, bien, muy bien. Sí, al fondo, al pasillo. Ay, no te la puedo creer, nos mandó adiós a esto. Y tardí, ti. Vení. Esperá, disimulá. Sí. Disculpe, ¿tiene fuego, por favor? Sí, ¿cómo? Ah, no, me olvidé lo pucho. Escuchame una cosita. Ah, qué lástima, sí. ¿Pero cómo es la mano con el tema de la jeringa? No, no, no. La angelita. ¿Qué quieren? Hacerle unas preguntas. No me gusta relacionarme con la policía. Tratemos de hacer ver qué pasa. Ok, señor. Cómo no. Usted conoce a un tal Saraceno, ¿verdad? Sí. Fueron socios en algún momento. Sí. Terminaron mal. Sí, no entiendo. ¿Qué me diría usted si le cuento que Saraceno está como temeroso porque usted está acá? Tiene miedo que le haga alguna cagada, una venganza. Saraceno le fue con eso. Sí. Qué imbécil. Saraceno es un tarado, por eso dejó de ser mi socio. No, oficiales, yo estoy acá por otra razón más inocente. Vine a comprar una bodega. Bueno, por eso ustedes ya lo saben. Angelita. ¿Para qué no nos cuente un poco más sobre esa bodega? Miren, yo soy un empresario y hace años que exporto e importo vinos. Ahora tengo intenciones de comprar la bodega, eso es todo. ¿Y van a traer vinos ahora? Sí, estoy esperando un container. Todo por vía legal. ¿Cuándo es esa entrega? Entre mañana y pasado. Yo no sé qué están buscando, pero no van a encontrar nada. Por favor, no le hagan las cosas más difíciles a un empresario que está tratando de invertir en la Argentina. Muchísimas gracias, señor. A sus órdenes. Muy bien, estuviste muy bien, tú, Quinto. O sea, es una cosa, no hables tanto, no hace falta que hable tanto. Pero estuve perfecto. Sí, sí. La idea es que no te crean, ¿sabés, pichón? ¿Vos te pensás que me creyeron? Con que llamen a la bodega se van a olvidar que todo es un verso. Ok. Bueno, estate atento que yo te llamo. Che, Guti. Gutiérrez. Gutiérrez. Lo que hablamos, las minitas, el champán. Ah, bueno, pedí acá en el hotel. Pedí, pedí. Pero la mina es de una por vez, ¿eh? Yo turco, no árabe. Ok. ¿Qué te parece? La verdad, me pareció medio trucho, este turco. Bueno, a ver, es peligroso igual. ¿Qué dice? Bien, Tito, ¿qué haces? Sí, soy yo. Escúchame, chequame esta información. Si mañana o pasado está llegando un container con vinos de Turquía. De Turquía, sí. Y, escúchame, decíle a Fausto que estamos yendo con Ledesma a la bodega. Ok. Chao, chao. Oíme una cosa. Sí. ¿Te diste cuenta de algo? ¿De qué? Lo que se perdió la fuerza no poniéndonos a nosotros dos juntos todo el tiempo. No, no, de verdad, de verdad, de verdad. Porque antes era diferente que nos llevábamos como el culo y todo. Pero ahora, ¿viste cómo laburamos juntos? Bueno, pero, hace un favor, no me hables de antes. Porque me da como así, como una especie de urticaria. Y mi corazón hace pa, 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 pa. Podés sacar la mano. Podés sacar la mano. Digo, este, ahora que estamos acá hablando de nosotros y para descomprimir un poco. ¿Qué va a hacer Ledesma esta noche? ¿Va a cocinar? ¿Va a comprar comida hecha? ¿Con qué me va a sorprender? No preguntes nada. Ah, pa. ¿Sabes lo que va a haber esta noche? ¿Qué? Va a haber un timbre que no va a sonar, un portero que no va a sonar, va a haber un movicom que no va a sonar. Lo único que va a haber es Ledesma oliendo tu perfume a una cuadra mientras venís caminando. ¡Oléendo! Mirá Ledesma tan mental que parecía. De repente te convertiste en un león enjaulado. Mirá. Viste, viste. Dame un beso. Podés parar, que estamos de servicio. El superior siempre tiene la razón, sobre todo si no lo tiene, dame un beso. Por favor. Amargo, ¿no? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Señor, vinimos de la bodega, no tienen pensado venderla, ¿eh? Nos dijeron. ¿Pero lo conocen al turco ese? Lo conocen, inclusive le vendieron vino, pero nada más. Ni siquiera tienen previsto una entrega para mañana, señor. Bueno, yo sí, averigué en la aduana. ¿Y? Tienen previsto un container para mañana de Turquía. Pero de alfombra. No, ojo con eso. No, pero alfombra, no vino rubial. No, yo no lo descartaría, hijo. No, es casualidad, Tomás. Yo no lo descartaría. Para mí es casualidad. Mirá quién viene. Buenas, señores. Eh, localizamos al turco. ¿Me intervinieron los teléfonos? Eh, estamos en eso. No, perdón, un solo minuto. ¿A usted voy a hablar con vos? Señores. ¿Qué pasa? ¿Se va Miami, el tipo este? ¿Se va? Ya sabés. Hasta que no termine con todo, no se va. Mundo, prepará un informe de todo. Ustedes vengan conmigo. Sí. ¿Qué tal? Hey, ¿me voy yendo? ¿Podés parar? ¿Podés hablar bajo? Sí, sí, sí. Lo levanté un par de tiempo que acá les paré en ese cucho. Me voy yendo, me voy yendo. Y vos acordate que ni golpes, ni timbre, ni teléfono, ni perfume. Nada más, perfume. ¿Ok? Sabueso. Bueno, bueno, bueno. ¿Puedes parar? Rubio, lo tuyo ya está. Ajá. Bueno, yo voy yendo para allá, así que espérame ahí. ¿Eh? Ah. Bueno. Espero que no te me olvides de esto, ¿eh? Bueno, un abrazo. Bueno, acuérdate. No golpes, no timbre, perfumbre. Bueno. ¿Sí? Sí, perfumbre. Tomás, ¿podemos hablar un minuto? Mirá, en este momento me estoy yendo, tengo que hacer varias compras para casa, pero no tengo nada. En otro momento hablaré. Bueno. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? Eh, no, como te veo. Sí, tenía que hacer una cosita por acá. Ah, bueno. Eh, bueno, yo me voy porque me tengo que bañar, me voy a encontrar con mi papá, vamos a comer, me voy a cambiar, me voy a poner linda. Y esa cosa, ¿sabes? Bueno. Que te diviertas. Sí, sí, me voy a divertir. Gracias. Gracias.